Va buscando Buquet, le pega contra el sector izquierdo, vino el balón para que la traiga otra vez España y va buscando otra vez el balón sobre la banda izquierda, vino para Buquet, Buquet que toca hacia adentro esta radio nacional con la Copa del Mundo y ataca otra vez Jordi Alba y Alba toca hacia adentro para Torres, Torres para Asensio, atención con esto ataca España, gritó gol, está tiró, gol, gol, Dani Olmo, gol de España Olmo una jugada bárbara, tocaron, parecía un flipe rojo, rebotaba para todos lados se miraban los de Costa Rica que no entendían nada y la bajó Olmos en el área, que lo dejó pagando a Fuller y la tocó, la pelota la termina tocando, el arquero Navas pero se mete contra el vertical izquierdo y se desata la furia roja, se desata la furia de España aparece Olmo, la toca abajo, está ganando España fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo ...mucho defensa, vas a ser ejecutivo allá atrás marcó muy mal la línea de fondo, una pelota vertical dejaron solo prácticamente en el mano a mano contra Keylor Navas a Olmo que definió bien, para poner el 1 a 0 que se veía que iba a caer como la fruta madura, ya no daba más estaba para caer el gol, vino, gana España no quiere sorpresas el conjunto español se abrió muy bien la pelota por parte del conjunto español de Asensio para Gaby, de Gaby para Pedri que lo vio solo a Dani Olmo que le metió un sombrerito al número 6 a Oscar Duarte y se la pinchó por encima Keylor Navas no quiere sorpresa la selección de Luis Enrique y en 13 minutos gana 1 a 0 va el pelotazo contra la banda izquierda la está buscando Jordi Alba va a sacar el centro, el remate está a gol gol de España Asensio de España Asensio vino el centro contra el área entró Marco Asensio, le pegó abajo la llegó a tocar Keylor Navas para una Costa Rica que no quiere nada en el partido para una España que lo quiere todo que lo gana 2 a 0 que juega por afuera y aparece Asensio como 9 pero con la 10 para pegarle abajo contra el Caño izquierdo a los 21 del primer tiempo para mí le baja la persiana al partido España 2, Costa Rica 0 fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo se adelanté dos cosas Eduardo y oyentes primero que España no se iba a dejar sorprender y que iba a tratar de liquidar el partido lo antes posible y por la mayor diferencia posible y otra que tiene un buen remate Asensio que aquí le pegó de primera de zurda la clavó para la imposibilidad física de Keylor Navas de sacarla y se sintió grito en todo el estadio a la España no hay sorpresa por ahora en el partido como tampoco fue sorpresa el pase que le metió Sergio Busqueta Jordi Alba como en Barcelona Jordi Alba la cruzó hacia el medio y ahí estaba el número 10 estaba Marco Asensio que con un zurdazo le cruzó la pelota a Keylor Navas que no tiene nada que hacer Costa Rica muy pobre hasta defendiendo hasta el momento 28 está tocando Jordi Alba se va quedando con ella gana España 2 a 0 está Radio Nacional con la Copa del Mundo con la emoción que tiene el Mundial llegando a cada rincón del país como siempre con la gran cadera de emisores de interior que siguen la emisión de Radio Nacional y que estarán mañana con todo lo que va a ser el debut de la Celeste está tocando Olmo y Olmo entrega para Jordi Alba y Alba para Marco Asensio y Asensio la saca para Olmo y Olmo toca hacia adentro se viene Pedri puerto del área entregó para Asensio marca la media la van a terminar sacando le quedó otra vez el menú para Pedri penal, 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 penal penal, penal, penal penal, penal para España penal para España penal de Fuller lo toca abajo ahora es un flipper rojo esto y lo de Costa Rica más que pobre no hace pie el equipo de Costa Rica 2 a 0 y tiene un penal España terrible el partido que se está mandando Costa Rica en el fondo terrible el partido que se está mandando el número 6 Duarte que se comió el sombrerito de Dani Olmo y ahora le comete este penal a Jordi Alba y tan protegido en una cuestión de suerte en una cuestión de treinem mejor seguro de vehículos con el plan global de seguros del Estado tenéis en tres años de cobertura por el precio de dos contratado hoy banco de seguros del Estado en Uruguay nadie te da más a seguridad va a rematar el penal Ferran Torres le va a pegar al tiro penal el 11 en España que gana 2 a 0 29 con 40 va a tomar carrera el 11 de España que va a buscar el tercer gol de la noche atención con esto en esta Copa del Mundo le va a pegar Ferran Torres toma larga carrera va a rematar el penal de derecha se mueve Keylor Navas en el arco le va a pegar Ferran Torres va a tomar carrera Torres atención va a rematar el penal Torre gol 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 de España gol gol de España lo remató abajo contra el vertical derecho a los 30 minutos Ferran Torres la toca abajo la soltó como una lágrima la pelota se metió dentro del arco y le gana 3 a 0 España Costa Rica cierra definitivamente el partido va a ganar va a golear y va a gustar el equipo europeo fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo es un aperitivo este partido para España se fueron de tapas los hombres del equipo español 3 a 0 casi que baile aunque muchos no lo incentivan y si vuelvo a decir el mismo concepto si España quiere y yo creo que 7 o 8 goles puede hacer esta tarde golero a la izquierda pelota a la derecha Ferran Torres y uno de los mejores remates de penales le amagó al golero Keylor Navas se tiró hacia su izquierda el arquero costarricense y Ferran Torres con una exquisitez se la manda al palo derecho gana España 3 a 0 no me llames más y arranca contra la banda izquierda y vino el balón para Dani Olmo y Olmo toca para Pedri y Pedri la saca hacia adentro para Gaby y Gaby toca sobre el sector derecho vino para Pericueta se va quedando con ella tocó la derecha entregó el balón y corre para buscar otra vez España atención con esto se va quedando con ella tocó hacia adentro va a venir el remate engancha y le pega lo marcan justo la perdieron increíble gol gol de España increíble gol de España increíble gol de España Ferran Torres ahora el quedo defensivo no la terminó de sacar Fibuner no llegó Duarte 3 veces estuvieron para restar le quedó la pelota a Ferran Torres que giró que enganchó que le robó la cartera que le pegó abajo contra el vertical derecho le pasó entre el cuerpo y el brazo a Keylor Navas encuentra el póker España España 4 Costa Rica 0 fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno la verdad es que sigue siendo un partido de picnic este es un gol de picnic el parque Rivera antiguamente cuando se iban a jugar ahí las despedidas escolares la verdad que es un desastre el fondo de Costa Rica una cosa espantosa como está marcando es algo espantoso realmente 4 a 0 esto puede terminar como dije en el primer tiempo 6, 7, 8 tanto si se lo propone en España el pobre Keylor Navas acostumbrado a grandes conquistas con Real Madrid y también en el PSG tener que sufrir esta humillación que mal que está marcando la selección de Costa Rica si algo le faltaba a la selección de España era que Costa Rica le haga los propios goles lo que hizo el número 15 Francisco Calvo fue increíble se la cedió al número 11 Ferran Torres que con un doblete firma el 4 a 0 de España sonríe Luis Enrique sonríe la furia hay tiro libre que va haciendo efectivo en el fondo Rodri toca hacia adentro para Coque en la mitad de la cancha Coque le pega otra vez para el aporte va saliendo España gana 4 a 0 esta radio nacional en esta copa del mundo que vivimos sentimos palpitamos mañana estamos con el debut de la celeste a las 10 de la mañana va Uruguay y Corea en el estreno de Uruguay en el grupo H está corriendo contra el sector izquierdo se manda el ataque va para Morata atención enganchó a Nava la llega a tocar el arquero le va a quedar a Morata otra vez va a tocar hacia adentro vino para Gaby le pega vino para Gaby le pega tiró está a gol goool goolazo de España golazo de España Gaby fue al fondo Morata sacó el centro lo esperó le esperó le pegó bárbaro Gaby le pegó a tres dedos abajo la pelota hizo la parábola exacta pegó en el vertical izquierdo se metió al fondo del arco la lotería de España pero a masacra a Costa Rica España 5 Costa Rica 0 fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo hermoso gol por la forma en la que le pega con cara externa agarra toda la comba hacia afuera la pelota y pega en el palo quinto gol era lo menos que podía esperarse un 5 a 0 de aquí en más ahora vendrá la llapa si viene algún gol más también será bienvenido respecto al juego que se ha desarrollado en el campo de fútbol uno solo un solo equipo el otro ausente y que golazo metiste pibe como marca tu camiseta con la número 9 y de 3 dedos Gabi se la manda al palo izquierdo de Keylor Navas que no tuvo reacción como tampoco lo tuvo en toda la noche la defensa de Costa Rica manita para la selección de Costa Rica España 5 Costa Rica 0 está tocando contra el sector izquierdo va el balón para España va a cumplirse 44 está cerrado hace largo rato el partido gana España 5 a 0 viene contra el sector derecho corre para buscar otra vez arranca y se va a buscar el rilla de fondo el centro el envío de Bruno Medes está gol 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 de España gol de España cae la media docena que lo que la terminó metiendo Soler se fue al fondo vino el centro la mano tío el arquero Keylor Rava le quedó a Soler con todo el arco libre le pegó contra el vertical izquierdo pone la media docena pone el sexto España 6 Costa Rica 0 fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno dirige 6-0 a 8-0 en el primer tiempo y ya está 6-0 todavía quedan no sé cuánto van a dar 5 o 6 minutos puede haber otro gol si quiere era lo menos 6 lo menos era 6 hasta 8 podía ser y bueno van 8 minutos se van a jugar todavía puede haber un séptimo gol en carón Nico Williams en su debut en el mundial centro a Álvaro Morata que no llega porque la detiene Keylor Navas que da el rebote al medio y ahí aparece el futbolista del Valencia al 19 Carlos Soler que firma el sexto tanto para la selección española que gana gusta y golea en su debut mundialista está atacando España otra vez para el remate gol gol otra vez de España gol otra vez de España aparece Morata le pega abajo contra el vertical derecho hace un partido de tenis ya a esta altura le pegó Morata abajo contra el vertical derecho el séptimo 7 España 0 Costa Rica fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo el zorro sabe por zorro pero más sabe por viejo le dije entre 6 y 8 que hay entre 6 y 8 Guti 7 7 7 a 0 histórica goleada como en la época del 30 del 20 del 40 por ahí se hacían estas goleadas en los mundiales 7 a 0 la verdad es que lo de Costa Rica es de una tristeza me imagino para los ticos monumental como ha bajado esta selección y España hoy sí proyectó imagen de ser aspirante yo no digo que sea favorito pero es aspirante a estar muy arriba en la copa del mundo y apareció el goleador apareció el 7 para meter el séptimo y firmar una goleada histórica de España frente a Costa Rica y todavía le quedan algunos minutos a la furia para meter algún gol más las 30